Mi amor lo limpiarás yo Gloria a Dios En tu presencia Mis ganancias no frían más Cada corona te daré en ti En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Menos y belleza sombra de ti Tiembla el cielo al ver tu grandeza Aleluya Menos y belleza sombra de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia Cielo y la tierra no son En tu presencia En tu presencia En tu presencia Todos te gustan de ti En tu presencia En tu presencia Novia, 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 novia por hoy Adelaré en tu presencia En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Venos y reyes se asombran de ti Tiembla el cielo al reto con el sal Venos y reyes se asombran de ti En tu presencia nos confies En tu presencia quiero engañar a tu amor En tu presencia de nuevo amor En tu presencia todos se posan de ti Maldito, hermoso, doyoso Madre está aquí en el maldito Maldito, hermoso, doyoso Madre está aquí en el maldito Maldito, hermoso, doyoso Madre está aquí en el maldito En tu presencia nos confies En tu presencia se abre la tierra en el maldito En tu presencia no hablas todo En tu presencia todos se posan de ti Amén Maldito, hermoso, doyoso